Hola que tal amigos, amigas, bienvenidos, ya estoy aquí una vez más con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial, pero primero y como ya es habitual quiero mandar ese cordial saludo a todos los suscriptores del canal, también a los no suscriptores a los cuales también invito que se unan al canal Time Game y así poder recibir notificaciones de nuevos tutoriales dejar preguntas, comentarios a los cuales ellos están encantados de responder y como no, tampoco sin olvidarnos de mandar el cordial saludo a nuestro patrocinador ModCenter Bueno, volviendo a lo que es el tema del tutorial, en esta ocasión lo que voy a hacer será enseñaros a cambiar lo que es el disco interno de un Xbox One, en esta ocasión hemos escogido el modelo S o el modelo Slim lo vamos a hacer a través de Windows, va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo solo tiene un pequeño inconveniente que es tener el idioma del sistema operativo es decir, si tenemos Windows 7, Windows 10, Windows 8, el que sea, tiene que estar en inglés Bueno, ahora voy a comentar un poquito lo que es necesario Bueno, la consola no hace falta nombrarla, pero un disco duro yo he escogido uno de 500, que es igual que ya tiene colocado se puede insertar uno de un TEDA, de dos, incluso de cuatro yo el de cuatro no lo he probado, hay gente que dice que va bien, hay otros que no eso ya no lo sé, pero hasta de dos TEDA yo lo he probado y va perfecto luego también es aconsejable tener lo que es un adaptador USB SATA que es lo que se utiliza para poder tener un disco duro externo si lo tenéis os va a ir muy bien y si no, pues lo tenéis que conectar directamente a vuestra torre a vuestro PC y ahí también se podría hacer lo que es el proceso luego también un pendrive o una unidad USB que sea mínimo de 4 GB si es más pequeña de 4 GB, luego no vamos a poder insertar lo que es el firmware es decir, el archivo de sistema, por lo tanto no valdrá y bueno, que más, como podéis ver, yo ya he desmontado prácticamente la consola esto lo hago sobre todo pues para aligerar un poquito lo que es el tutorial pero bueno, no pasa nada, aquellos que tenéis experiencia, pues nada, llegar hasta este punto y los que no, aquí arriba, en la esquina superior derecha dejaré un tutorial, un enlace que veréis con un símbolo de información le dais y ahí podréis ver un tutorial, como digo, donde enseño a desmontar por completo lo que es la Xbox One S así que nada, dicho esto, vamos a empezar lo que vamos a hacer primero será apartar esto cogemos un destornillador de Tox o de Tor eso ya depende como lo llaméis vosotros este es el T8, no, este es el T9, ¿vale? podéis utilizar el T8, el T9 o el T10 el T10 es el más grande y a veces puede ser que resbale en lo que es el dibujo del tornillo entonces yo recomiendo el T9, que va muy bien cogemos la consola, le damos la vuelta, sujetamos el disco duro con una mano y quitamos estos dos tornillos, el C3 y el C4 bien, hecho esto, le damos otra vez la vuelta a la consola ahora tiramos hacia arriba y bueno, aquí podemos hacer dos cosas, dejar los cables conectados o quitarlos yo prefiero quitarlos porque así se hace todo más cómodo y ahora sí podemos quitar el resto de consola hacia un lado bueno, pues ya tenemos lo que es el disco duro antiguo ahora lo que vamos a hacer será quitar lo que es la base quitaremos estos cuatro tornillos y bueno, ya con esto tenemos ya prácticamente fuera lo que es el disco duro dejamos la base en un lado y ahora quitamos también lo que es el adaptador bueno, pues con el disco duro antiguo fuera vamos a empezar ya con el proceso del disco duro nuevo para ello tenemos que ir al PC, a la computadora donde vamos a crear las particiones necesarias para que pueda, digamos, la consola, la Xbox, reconocer este disco duro entonces, nos vamos a lo que es la computadora o el PC y dentro de un momento nos vemos bueno, pues una vez ya en nuestra computadora es decir, nuestro PC lo primero que vamos a hacer será descargar lo necesario que es esto de aquí tanto el USU1, que sería el archivo de sistema, el firmware como la carpeta Win, que serían las herramientas para poder crear las particiones en nuestro disco duro esto lo vais a poder encontrar aquí abajo en la información de este tutorial voy a dejar los enlaces para que podáis descargarlo sin problemas y bueno, como podéis ver, yo ya lo he descomprimido tanto el USU1, que sería esta carpeta de sistema y el Win, que sería la carpeta de herramientas bueno, también he preparado lo que es la unidad USB que la tenemos aquí, de 8 GB muy importante esto tenerlo en cuenta hay que formatearla o darle formato NTFS porque si lo dejamos en formato FAT o FAT32 la unidad no va a funcionar es decir, la consola no lo va a reconocer podéis ver aquí NTFS luego yo también he transferido ya la carpeta de sistema para así aligerar un poquito el tutorial es tan sencillo como coger y volcarlo al USB bien, el tema del disco duro pues yo, es manía, no sé pero me gusta dejarlo vacío completamente borro todas las particiones o toda la información que tenga aunque luego el programa también lo va a hacer pero bueno, a mí me gusta dejarlo completamente vacío eso no hace falta que lo hagáis si queréis pero bueno, como podéis ver está vacío desde cero ahora sí, lo más importante es el idioma en este caso yo estoy utilizando el Windows 7 Ultimate y justamente no tenía instalado lo que era el idioma inglés por lo tanto no podía ejecutar lo que son las herramientas porque están preparadas para el idioma en inglés entonces, claro, pues panel de control como podéis decir, yo ya lo tengo en inglés todo pero antes lo tenía en español y lo he tenido que cambiar en el caso de que no tengáis el idioma inglés instalado lo tendréis que hacer si es Windows 8 o Windows 10 creo que ya viene con los paquetes incluidos y si es Windows 7, dependiendo el que tengamos Ultimate, el Home, o sea, el Pro, el que sea pues ya tendréis que buscar un tutorial donde os enseñe cómo instalar lo que es el paquete de idiomas en inglés bueno, pues dicho esto, ahora vamos ya con el proceso cogemos, abrimos la carpeta Win buscamos el archivo Create Xbox Drive le damos botón derecho lo ejecutamos como administrador pulsamos una tecla y vemos cómo comienza el proceso ahora nos va a hacer una lectura de las unidades que tenemos como podéis ver, yo tengo aquí la de 465 GB que es la número 2 y aquí abajo nos dice que seleccionemos pues en mi caso es el número 2 y ahora empezará a crear bueno, primero nos avisa de que se van a borrar todos los datos del disco le decimos que sí, no hay problema aquí nos dice que seleccionemos el tipo de disco duro que tenemos la opción A sería que lo haga automáticamente la B sería el de 500 GB la C el de 1 TB y la D el de 2 aquí como podéis ver no está el de 4 TB porque como he dicho hay gente que dice que le da problemas hay gente que no entonces aquí este programa solo llega hasta 2 TB vamos a seleccionar la B le damos al intro y ahora sí ya empezará a crear las particiones las podemos ver aquí bien, ahora nos va a formatear lo que son las particiones es decir, vamos a ver cómo se van eliminando otra vez nuevamente esto no sé muy bien por qué lo hace me imagino porque las primeras particiones que ha creado no van encriptadas para la XBOX y ahora lo que hará pues será eliminarlas nuevamente y volverlas a crear ya encriptadas para la XBOX y ahora me imagino que ya empieza otra vez las vuelve a crear ahora con un proceso un poquito más lento que el anterior y ya tenemos las 5 particiones creadas bien, en este punto que me pasó a mí la primera vez os está diciendo que pulséis una tecla ahora podéis ver que el cursor no está activado por lo tanto ahora mismo está fuera el símbolo del sistema entonces claro, por mucho que le deis a las teclas no va a reaccionar tenéis que pinchar dentro y cuando veáis el cursor entonces le dais a cualquier tecla y ahora empezar a instalar lo que son digamos los archivos o la información necesaria para que luego la consola reconozca el archivo de sistema o el firmware y bueno, ya con esto pues se ha finalizado el proceso cerramos todas las unidades o particiones y ahora sí ya tocaría pues desconectar nuestro disco duro de la datodur USB SATA y extraer lo que es nuestra unidad USB y así volvemos otra vez nuevamente a lo que es nuestra XBOX One bueno, pues ya una vez de vuelta tendríamos ya preparado lo que es nuestro disco duro con sus particiones correspondientes y la unidad USB con el archivo de sistema es decir, con el firmware bueno, ahora lo que vamos a hacer será colocar lo que es el disco duro y tendríamos que coger nuevamente lo que es la consola primero vamos a colocarle el adaptador la base del disco duro y le colocamos lo que son los cuatro tornillos de sujeción bien ahora volvemos a colocar lo que son los cables en sus conexiones así llevamos lo que es el disco duro a su sitio y ahora sujetamos el disco duro con una mano y así colocamos los dos tornillos que sujetan la base del disco duro bien, pues hecho esto ya tenemos prácticamente todo preparado ahora toca conectar la unidad USB yo la suelo poner aquí en la unidad o sea, en la conexión 1 pero bueno, podríamos ponerlo aquí, aquí o si queremos aquí adelante da lo mismo conectamos el cable HDMI y el cable de alimentación bueno, pues una vez ya conectado todo e instalado lo que tocaría sería iniciar el proceso de instalación del firmware pero esto hay que hacer lo siguiente porque si no hacemos esta pequeña combinación de botones no nos va a salir, digamos, la pantalla de solución de problemas pulsamos el botón de sincronizar mandos y sin soltarlo pulsamos el botón de eyección soltamos el de eyección y volvemos a pulsarlo ahora vamos a ir en un pitido pues ya podemos soltar todos los botones y de esta forma nos va a salir, como digo, la pantalla para solucionar problemas entonces ya solo tocaría coger el mando y vamos a seleccionar la opción de actualización de sistema eso sí, con nuestra unidad USB ya conectada le damos y ahora pues nos saldrá una pantalla que la voy a mostrar aquí bueno, y este proceso pues va a tardar un buen rato porque ahora lo que está haciendo es instalar la actualización en el disco duro luego nos va a hacer una comprobación de esta actualización y por último aplicar la actualización a lo que es la máquina, la Xbox entonces este proceso puede tardar entre 10-15 minutos más o menos y eso sí, nosotros ya no vamos a tener que hacer absolutamente nada lo va a hacer solo la máquina y lo que sí que vamos a ver es como la máquina se reinicia ya sola varias veces eso sí, en una de ellas pues veremos como al final nos da una imagen donde se ve el mando de la consola que ahora os voy a enseñar aquí es decir, lo voy a mostrar y bueno, ya pues con esto ya tendríamos finalizado lo que es la instalación del disco duro con software entonces ahora ya toca decirlo de siempre si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta que no cuesta absolutamente nada y con esos pequeños detalles podemos seguir aquí día tras día con todos vosotros también recordaros de compartir estos tutoriales por las redes sociales porque como digo, tanto enseñar como aprender es derecho de todos así que desde aquí, como siempre os digo os mando un cordial saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial hasta pronto hasta la vista, baby